Entre semana quedó eliminado el Real Madrid de la Copa de Campeones de Europa. La final se va a jugar en el estadio Nou Camp de Barcelona, por lo cual no podrán festejar los merengues en territorio catalán. Y porque el equipo de Luis Van Gaal está en la punta y va derechito a un nuevo campeonato. Hoy superó a la Real Sociedad en condición de visitante. Ahí está el holandés y un compatriota suyo, es más, él lo trajo, Philippe Cocu, jugó el Mundial, usted lo recordará, marcó los dos goles, el primero un golazo, mire que buen remate, libre de marca, pero dónde la pone, ¿no? El toque por derecha para el desborde, aparece Kleiber para Cocu, conexión holandesa, bueno, conexión holandesa, tienen ocho de la ex selección o de la selección que jugó el Mundial, ganó el Barcelona. Por su parte, el Real Madrid se enfrentaba al Extremadura, esos son los del Extremadura. Cedor con el centro al área, el rebote para Raúl, el goleador del certamen, que vuelve a salvar al Real Madrid. Vemos la repetición, el uno a cero para el equipo merengue. Ahí va Roberto Carlos, viene el centro, qué momento para hacer un gol en contra en el Bernabéu. Cuarito, Herrero, lo festejó Roberto Carlos, lo festejó el Real Madrid porque ya no fue cero. No, scratch that. Juan Sanchez makes it 2-0 with his 10th of the year, then Alexander Mostavi's cracker makes it 3-0. Celta moves into second as they remain unbeaten in their last 25 home contact. Gracias.